y sobre todo usted y los medios de comunicación, quienes son los que se encargan de informar a la comunidad. Yo quiero decirles que el progreso de Tijuana no se puede parar y que estamos en la mejor disposición de hacer todas las cosas conforme a la ley. Y hay que reconocerlo que en ocasiones puede haber intereses de ciertos grupos y que quieren entorpecer las actividades del ayuntamiento. Y quiero afirmarlo frente a ustedes que su servidor y esta administración no va a tolerar ni permitir que nada ni nadie entorpezca la función del ayuntamiento. ¿Tiene de alguna manera poner ingobernabilidad en su administración? Yo no quisiera decir la palabra ingobernabilidad, pero yo creo que sería muy importante que escucharan la posición de la sindicatura. Las personas que están en la obra señalan que es la primera vez que les toca una orden de este tipo por parte de una dependencia de este tipo como sindicatura. El secretario de Desarrollo Urbano, antes de ser funcionario, se dedicaba a la construcción. Tiene más de 25 años construyendo y él me decía que nunca había tenido esto. Entonces, finalmente no ha habido un documento oficial al respecto. Sin embargo, yo creo que primero son los intereses de los tijuanenses. Urge esa obra y finalmente es un recurso federal que se tiene que aplicar y se va a aplicar. ¿Alcalde, pero sí hay suspensión de trabajadores del ayuntamiento o no? No, sí hay. ¿Y por qué motivo? La sindicatura municipal suspendió a dos funcionarios. Creo que ellos lo van a hacer oficialmente el día de hoy. Están bajo investigación sobre texto de irregularidades en la licitación. Los expertos en licitaciones, que son los ingenieros y los abogados, pueden afirmar que no existe la licitación perfecta. Si ustedes analizan cualquier tipo de licitación, puede haber pequeños errores, pero eso no es justificación para que se suspenda una obra cuando está haciendo las cosas de buena voluntad. Todo de acuerdo a David. Hay fuego amigo. ¿Mande? Hay fuego amigo. Pues yo creo que sí, hay que decirlo, hay que escuchar, yo lo que quiero es escuchar cuál es la declaración de la sindicatura y dependiendo de esas declaraciones ya haremos los comentarios. Este es un aula grande. Y yo estoy, creo que tenemos a nuestro lado a la población de Tijuana, tenemos al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, a la Cámara de Industria y la Construcción, que hemos invitado para que estén presentes y que opinen de todas las licitaciones que lleven en el ayuntamiento. Yo quiero que todas las licitaciones sean transparentes y sin intereses y sin ningún tipo de presión. ¿Esto es en contra del progreso de Tijuana? Toda obra que se quiera suspender por pretextos de tecnicismos mínimos irá en contra del progreso de Tijuana. ¿Tiene usted la facultad de remover al síndico? No, no la tengo. Hay que recordar que el síndico, al igual que los regidores y su servidor, fuimos electos y solamente el congreso tiene esa la facultad. ¿Acudirá usted al congreso en caso de que esto se...? No, no, por supuesto que no. Yo creo mucho en el diálogo. Yo estoy en contra de confrontarnos. Pero finalmente tenemos una responsabilidad como municipios y todos se lo debemos a los tiguales. ¿Cuando hable irregularidades en la licitación de qué tipo de obra? ¿Maldé? Si usted revisa cualquier licitación, a lo mejor le falló una coma o le tiene un punto de más y por eso no debe ser un argumento para suspender una obra. Pero yo quisiera saber oficialmente qué es lo que va a comunicar la sindicatura para que al respecto lo que es el abogado del ayuntamiento, que es el consejero jurídico, también tenga su opinión oficial. ¡Gracias!